Mariano Ponce está jugando octava categoría del torneo de Hamburgo Esta tarde le toca enfrentarlo a José Sánchez, nada más y nada menos Un partido que comenzó hace un poco más de media hora Algo más también lo tiene en este momento a José sacando Arriesga demasiado Ponce buscando un poco de profundidad Pero queda muy corto Ahí juega en el saque El escapa formada Pero el viento a veces implica alguna fallita Pero nada de problema La bola que se le escapa, muy larga Y así al de escaso Ambos dos Adiós